Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Acompañarles nuevamente en estos 365 días, en esta matinal que trae por título, Ante todo, Ser Cristiana. Y su doctora es Mónica Díaz. Sin duda serán reflexiones que nos ayudarán día a día a crecer en nuestra vida espiritual. Hoy trae por título, Olvida lo que queda atrás. Un amuno, filósofo español, en alguna ocasión dijo, el modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura. El versículo para el día de hoy lo encontramos en el libro de Lucas 8.50. No tengas miedo, solamente cree. No exagero cuando digo que he formulado 3.000 teorías respecto a la luz eléctrica. Todas razonables y aparentemente ciertas. Pero mis experimentos demostraron que solo dos eran correctas. Con estas palabras reconocida, Edinson, que el éxito depende, en la mayoría de los casos, de haber fracasado previamente no una, ni dos, sino hasta 2.998 veces. ¿Y tú? ¿En qué aspecto de tu vida sigues estancada en el ensayo y el error? ¿Cuántas resoluciones de año nuevo son simples recuerdos en tus viejos diarios? ¿Cuántas veces has intentado algo sin lograrlo? ¿Has llegado a la conclusión de que has fracasado y tienes ganas de abandonar? Es natural sentir miedo al fracaso, pero lo cierto es que el miedo es el mayor fracaso. Imagina a Edinson coleccionando fracasos de 10 en 10, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Sin embargo, no se paralizó por el miedo. Al contrario, siguió intentándolo hasta que alcanzó su meta. ¿Cuál fue la clave de su éxito? ¿Qué mantuvo su mente fija en el objetivo hasta que inventó la bombilla moderna? El miedo al fracaso puede presentarse en cualquier ámbito de la vida, matrimonial, profesional, social, espiritual. Pero es este último el que más atención requiere si es que tenemos como meta la vida eterna. Al igual que Edinson, el apóstol Pablo nos da la clave del éxito en la carrera cristiana. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es posible que no hayamos alcanzado todavía esa impecabilidad que anhelamos, que seamos perfectas, como nos hemos propuesto una y mil veces para terminar fallando de nuevo, y que nos sintamos atrapadas en las redes del mismo error repetido una y otra vez. Pero una cosa podemos hacer en este comienzo de nuevo año, olvidando lo que queda atrás, centrémonos en lo que tenemos delante, prosigamos en la meta, y como le sucedió a Edinson, una luz se encenderá también para nosotras. Así que no hay que temer, solamente debemos creer y es en nuestro Señor Jesús. Con Él vamos a salir vencedoras. Ha llegado el momento de felicitar a los cumpleañeros, así que Bilsa Pérez Hernández se encuentra agradecida con Dios porque le permite cumplir un año más de vida y porque puede disfrutar de su hermosa familia. Vianey Montes envía un saludo especial a su querida mamita y a su sobrina, quienes también están de cumpleaños. Bendiciones para todos y todas los cumpleañeros. Yo les espero el día de mañana. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!